TITULARES Si la presencia de la Secretaría de la Marina en calle Durango genera tranquilidad y anima a los ciudadanos a salir a votar, es bueno que participen el día de las elecciones. En materia de seguridad, nada sobra, opinó el senador de la República, Ismael Hernández de Heras. Y si pareciera exagerado, si es para bien de que los ciudadanos se mantengan con tranquilidad para ir a votar y que se anime más gente a salir de sus casas ese domingo a votar, yo creo que qué bueno que haya corporaciones participando. El buen ejemplo de pavimentar calles durante su campaña ha hecho que no solo la Administración Municipal intensifique estas acciones, el candidato de la Alianza PAN-PRD también decidió hacer lo mismo que el PT, lo cual a final de cuentas beneficiará a la ciudadanía. Así lo expresó su candidata a la Alcaldía, Mari Páez. Nos damos cuenta, iniciamos la pavimentación de la calle Tamazula y anuncia a este mismo candidato que él va a comenzar de igual manera a pavimentar una calle, una avenida en el fraccionamiento Buizache. El regidor priista Cristian Salazar Mercado indicó que la encuesta de parametría, donde supuestamente a Ispuro está arriba, es espuria. Se trató de manipular a la opinión pública y se engañó a la ciudadanía tratando de posicionar un reactivo de ese estudio. Aseguró que ni siquiera en las encuestas que ha mandado pagar, ha salido bien posicionado. Mira, sí, sin duda ya comenzó esta guerra de encuestas que era de esperarse. Sin embargo, pedirle a la ciudadanía que sepamos distinguir cuando se trata de un estudio serio. Una mujer de 71 años fue arrollada por un autobús de Los Rojos en el cruce Avenida Yendi y Ocampo, de la zona centro en Gómez Palacio Durango. La hoy finada fue identificada con el nombre de Armelinda Salazar, de 71 años de edad, con domicilio y conocido en El Cariño, del municipio Gómez Palatino. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando Armelinda caminaba por la calle Ocampo, esquina con calle Allende, esto en la zona centro de Gómez Palacio, lugar en el que fuera arrollada por un camión de color rojo sin más características ni identidad del conductor, ya que se logra dar a la fuga con los resultados descritos.